Un, un, un Q, S, Y, D, F Guerreros, guerreros, guerreros Que menores musicales en la casa Guerreros, guerreros, guerreros De la música Guerreros, musicales, armados con armas letales Robiendo todas las barreras que existen entre clases sociales No somos fenómenos alienígenas Ni somos animales En este puto mundo todos somos desiguales Cogedores y necesidades, ventajas y desigualdades Usando la música como arma parada Vencer rivalidades Solo lucha y no resbales Unidos venceremos y no habrá nadie Que nos pare en este campo de batalla Contagiándote de arte No te queda más que empaparte Y así dejarte llevar con tu mente a otro lugar Despegar sin pensar en nada más que en tu felicidad Y allá romper con las cadenas que te atan Así poco a poco tu cabeza se desata Sal de la jaula Sal de la jaula Allá tu fauna Esta es nuestra misión Tu única esperanza Tu única esperanza Guerreros, guerreros, guerrero La música se deja hacer La música se deja hacer La música se deja hacer La música se deja de hacer La música se deja de hacer La música se deja de hacer Esto es para actuar Duna sin pensarlo Dispuestos para todo En cualquiera que sea el caso Alertas en la juega Para no dar pasos falsos Entrenamiento duro Que nos ha convertido en sabios Expertos físticos Cambiando los contextos físicos Empíricos basados en el ser el temor Un poco explícitos dejando a un lado los mitos Creando buenos lazos los guerreros del sonido Esa es, ven a ver Acércate tranquila no voy a morder Esa es, ven a ver Por más que intentas no lo puedes entender ¿Cómo es que usamos la música como escudo? Soldados con actitud alineados contra el mundo Buscando el sentido y la luz preparando el conjuro Usando nuestro instinto clavando los pasos duros Esa es, ven a ver Acércate tranquila no voy a morder Esa es, ven a ver Guiados por los sonidos nunca nos podrá vencer Esa es, ven a ver Acércate tranquila no voy a morder Esa es, ven a ver Guiados por los sonidos nunca nos podrá vencer Nunca nos podrá vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!